Música El archipiélago de San Bernardo es un conjunto de 10 islas pertenecientes a la región caribe colombiana. Las tonalidades del mar caribe hacen de este un mágico lugar en el mundo. Música El archipiélago de San Bernardo, 10 islas ubicadas en el Golfo de Morrosquillo en el mar caribe con una superficie aproximada de 213 kilómetros cuadrados que pertenecen administrativamente al departamento de Sucre. Música Está compuesto por las islas Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Seicén, Cabruna, Tintipán, Maravilla y Múcura y un islote artificial Santa Cruz del Islote. Música Un hermoso escenario lleno de vida y color, un parque natural en el Caribe colombiano. Música Música